Esta semana en Academia de Padres, ¿premio o castigo? Bueno, ¿en tu casa el honor que hay de eso? ¿premio o castigo? Cuando yo era chiquita, mi mamá y papi a mí no me daban mucha pela. O sea, que en tu casa nada de eso. No, no, no. Y en mis hijos tampoco yo no fui de las que pegué mucho ni nada de eso. Bueno, pues si usted fue como yo que me dieron mi... Bueno, porque tú así te ves que eres buena gente. Vea este programa este miércoles a las 8 de la noche aquí en Televida, Academia de Padres. Así mismo, en Televida tu canal de la familia a las 8 de la noche todos los miércoles.